El año pasado un viaje te lo hizo casi perder, este año aún con el viaje lo ganaste Sí, pudimos, la verdad que nos salió todo redondito, pudimos hacer una ventaja, lo cual nos dio el campeonato La verdad estoy muy contento, muy agradecido a todo A partir de ahí has corrido pensando bastante en las carreras, nos ha aplicado más de la cuenta, ¿se va aprendiendo más a partir de qué pasa en las carreras? Sí, el año pasado nos paramos mucho por arriesgar al pedo, o sea, yendo primero, así, arriesgando al pedo Y este año corrimos más con la mente que otra cosa, pudimos ganar varias carreras, lo cual nos dio una ventaja Entonces las demás carreras, como tenemos ventaja, las corrimos pensando y pensando en el campeonato, tratando de no quedarte ¿Tuviste un muy buen auto? Sí, el auto la verdad que tenía un plus, que acá es, como dije otras veces, un confundo Son carreras de auto y hay que elevarlo y tenés un buen auto, si no tenés un buen auto, no ganás nada La cuota de short es tú, de todas maneras, es una maniobra muy linda, las pensaste, crees que esto te va a servir para el futuro Sí, obviamente, tenemos ya mucha más experiencia que el año pasado y nos va a servir para seguir sumando experiencia El próximo jueves termina una etapa, pero empieza otra importante, vas a ir a la tierra con un FIA 600 en la Fórmula Mission Sí, hemos arreglado con Nico Magadán para correr el año en la Fórmula Mission, así que estaremos en la primera ya en el AVE en San Mateo ¿Te preocupa cambiar de la tierra al asfalto? No, no, el asfalto es armado, yo por mí, o sea, vamos a ver más adelante y a ver si podemos seguir todo en asfalto Pero es muy linda la tierra, la verdad me gusta mucho, así que vamos a ir de este año en tierra y bueno, más adelante, veremos cómo se dan las cosas y todo ¿Qué expectativas para esta primera puntualmente? No, para la primera ir a conocer el auto, o sea, vamos a hacer una entrevista antes y salir y tratar de andar bien, terminar, conocer bien el auto Yo no conozco nada, nunca he manejado una infracción casera ni nada por eso, entonces ya se hace difícil Pero vamos a ir a terminar, que es lo más importante Muy lindo el campeonato de la vacuna, ¿alguno agradecimiento, alguna dedicatoria? La verdad que sí, quiero agradecerle a todo mi equipo que me dio un autazo A todos los sponsors que siempre estuvieron, que me dieron una mano muy grande A mi familia que siempre están en todas, bancándome, a mi hija, a mis joelos Mis amigos que siempre vienen, que siempre están aluntándome Y bueno, la verdad que a todos, gracias, muchas gracias Muchísimas gracias No, gracias Muchas gracias